Bueno, esta es Secretaría General y los contratos seguramente van a estar a disposición del respetivo personal que deben de firmar, ¿verdad? Por recursos humanos. Esta es Secretaría General, por lo que no sé qué contestación darle sobre qué tema especialmente. Sobre el recorte de salario, ¿cuál es la información que dejó el gobernador como secretario? ¿Usted maneja al respecto? Bueno, aquí hay ajustes, seguramente hubieron ajustes de salarios. Ustedes saben que esta gobernación ha sido sobrecargada con la administración de Juan Carlos Vera Baez. Ha sido una administración sobrecargadísima y en la cual había un desequilibrio de estipendios respecto a las personas que trabajan, los que trabajan, los que no trabajan y los que están y los que no están. A pesar de que no soy yo el que debe responder en estas circunstancias, porque no es de mi competencia. Recursos humanos es el competente para que explique, diga o tenga a mano una vez que tenga su lista. Yo no manejo eso. Manejamos otras cuestiones. Y los recursos que han sido sacados de la lista, lo han radiado de las listas anteriores, yo creo que se está volviendo al cauce antiguo, solamente para dejar los personales sin, esos personales que nunca cobraron, esos que tuvieron meses, años, viviendo de la mendicidad del humor del gobernador de turno, es lo que creo que ahora se está cumpliendo en darle a cada uno su contrato de trabajo. Por más de acuerdo al presupuesto y a la disponibilidad que tiene la gobernación. En este caso, el gobernador no está, tengo entendido que está de viaje. El señor gobernador está de viaje por una invitación oficial al gobierno de Corea del Sur, no, al norte, del sur, y él ha comunicado en tiempo y forma a la Junta Departamental que por ley queda en reemplazo, como no puede quedar cefalo esta institución, el presidente de la Junta Departamental, por ley. Cuando dure entre 5 a 15 días su ausencia, lo reemplazará. El presidente de la Junta Departamental lo dice la ley. ¿Juan Rojas sería? El señor Juan Rojas. Él prácticamente es el que está a cargo, el timonea de la institución en ausencia del gobernador. El señor Juan Rojas. El señor Juan Br laid su ar Sacha en el que está en応erson en su dominación del gobernador. Gracias.